3 y 33, basado en hechos reales, hoy presentamos 3 relatos paranormales, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que recibas aviso cada que suba un video nuevo, dale like, comenta y comparte, me ayudarías muchísimo, ahora si, comencemos. Era octubre del año 2018, y la empresa de servicios generales donde Luis trabajaba como técnico, había ganado una licitación para hacer una remodelación, en un inmueble ubicado en el cruce de las avenidas Inca Garcilaso de la Vega, con España, en el cercado de Lima, o como la conoce el resto del país, la Casa Matusita. Luis había escuchado muchas historias sobre dicho predio, y nunca en su vida, había ni siquiera imaginado, que algún día, se encontraría dentro de aquel tenebroso lugar. Eran las 6 de la tarde, y el equipo de trabajo de dicha empresa, se encontraba listo para partir rumbo al inmueble, puesto que los trabajos de remodelación, debían ser desde las 7 de la noche, hasta las 6 de la mañana. Eran ya las 7 con 30 de la noche, y tanto Luis como sus compañeros ya se encontraban dentro del lugar. Todo lucía tétrico y lúgubre, como si las paredes y pasadizos de esa vieja casona, les contaran historias de dolor y sufrimiento. Lucho, pásame el taladro, le dijo Manuel, su compañero de trabajo, mientras intentaban desarmar una estructura vieja, en el segundo piso. Luis levantó el taladro del suelo, y estaba a punto de dárselo, cuando una voz extraña los interrumpió. Los 5 escucharon claramente la voz de un hombre, en medio del lugar donde ellos estaban trabajando. Nos dijeron que esto podría pasar, pero no hagamos caso, todos tenemos nuestro escapulario bendecido, así que sigamos trabajando, dijo Manuel, mientras le quitaba el taladro de las manos a Luis. Luis siguieron con su labor, desmontando casi toda esa área, aún asustados por lo que escucharon, trataban de trabajar lo más rápido posible, pero parecía que el reloj avanzaba muy lento. Sin embargo, no volvieron a escuchar voces ni ruidos extraños, hasta que dieron las 12 de la medianoche. Un golpe estridente provino del primer piso, y alteró los ánimos de todos en el segundo nivel de la casona. ¡Fue abajo! ¡Es imposible! ¡No hay nadie! Dijo Luis, casi tartamudeando. Pero no terminó de decir esta oración, cuando la caja de herramientas con la que estaban trabajando, Salió disparada contra la pared, y todos se quedaron en absoluto silencio, casi congelados por el miedo. Acto seguido, desde las sombras del pasadizo, una figura femenina se hizo presente. Tenía las extremidades demasiado largas, y las manos huesudas. Su rostro era horripilante, indescriptible, y en un segundo, abrió de manera sobrenatural sus fauces. Un sonido gutural salió de su oscura garganta, mientras los cinco temblaban del miedo, sin poder creer lo que estaban viendo. ¡Lárguense de mi casa! ¡O quédense aquí para siempre! Acto seguido, Luis y sus compañeros salieron disparados hacia el primer piso, sin darse el tiempo de tan siquiera recoger sus herramientas de trabajo. Mientras ellos corrían escaleras abajo, esta entidad los seguía muy de cerca, flotando sobre ellos, con ambos brazos extendidos, como si quisiera atrapar a uno de ellos. A duras penas lograron salir de la casa, y correr unos metros alejándose de la misma. Una vez fuera de la casona, uno de los compañeros de Luis cayó al suelo, y empezó a convulsionar, botando espuma por la boca. ¡Hay que llevarlo al hospital rápido! gritó Luis, mientras cargaba a su compañero. En el nosocomio lograron estabilizarlo, y al tiempo se recuperó. Y aunque otra compañía logró concluir, con el trabajo que la empresa de Luis dejó a medias, se dice que aún hasta el día de hoy, entidades horripilantes, se hacen presentes en los diferentes ambientes de la casa matusita. Era mediados del año 2001, y Marco junto con su equipo de limpieza, estaban realizando el mantenimiento de un avión modelo Boeing 737, en el aeródromo del aeropuerto Jorge Chávez. La madrugada estaba fría, y el reloj daba a las 3 y 30 de la mañana. En esta ocasión, Marco fue el encargado de remover el plástico que usaron para cubrir la alfombra del avión, y no ensuciarla luego de realizar la limpieza de toda la aeronave. Mientras Marco comenzaba a enrollar dicho plástico en medio de la oscuridad del avión, sintió claramente que alguien tiraba del otro extremo de la cubierta plástica. Ante esto, Marco creyó que uno de sus compañeros estaba jugándole una broma pesada, así que atinó a decir, Ya, muy gracioso, déjame enrollar la cubierta. Sin embargo, cuando volvió a intentar enrollar el plástico, tiraron nuevamente de él, haciendo imposible que Marco cumpla su trabajo. Molesto se puso en pie, y caminó hasta el final de la aeronave, para lograr descubrir quién estaba jugándole dicha broma. Pero para sorpresa suya, el avión estaba completamente vacío. Extrañado y un poco asustado, regresó hacia su posición inicial, para intentar terminar rápido su trabajo. Sin embargo, al regresar hacia la puerta principal del avión, se encontró directamente con una criatura oscura, que vestía de melo. Marco estaba paralizado del horror, y lentamente, dicha entidad volteó su cabeza, hasta mostrarle su horripilante rostro, al pobre de Marco, quien salió desfavorido del avión, bajando casi a tropezones la escalera, y desplomándose en el suelo, botando espuma por la boca, y con los ojos casi en blanco. Y se dice, que aún hasta el día de hoy, dicha entidad, se pasea por los aviones vacíos, dentro del aeródromo del aeropuerto Jorge Chávez, a las 3 y 30 de la madrugada. Marcelo tenía ya dos semanas, trabajando en el plantel San Antonio de Padua, ubicado en el distrito de Media Agua, en San Juan, Argentina. Era un 7 de marzo del año 2019, y ese día iniciaba su guardia nocturna en el colegio. Todo transcurría con normalidad, hasta que durante su cuarta ronda, por los pasillos del plantel, a las 3 de la mañana, un sonido estremecedor empezó a escucharse en todo el colegio. Un sin cesar de golpes, provenían del portón principal, como si alguien desesperado por entrar al colegio, estuviera llamando a la puerta, en pedido de auxilio. Marcelo llegó al viejo portón, pero al abrirlo, no se encontró con absolutamente nadie. Al ver esto, intentó ignorar lo sucedido, y seguir con su ronda, aún a pesar del miedo que le dio ver que no había nadie tras la puerta del colegio. Sin embargo, no transcurrió ni 5 minutos, cuando un grito femenino desgarrador se escuchó en los pasillos del colegio. Esto dejó paralizado del miedo al pobre Marcelo, quien por unos instantes dudó en qué hacer. Pero los gritos no cesaban, y su imperante necesidad de cumplir bien su trabajo, hicieron que se armara de valor, e ir al segundo piso, en busca de esa mujer que estaba pidiendo ayuda. Chica, ¿dónde estás? Gritó Marcelo, aún muy temeroso por dentro, armado solo con su linterna. Mas el silencio era lo único que se podía escuchar después de que Marcelo, estuviera buscando a la mujer que estaba gritando en el plantel. ¿A qué los baños, señor? Era una voz femenina, de unos 15 o 16 años aproximadamente. Y esto alarmó a Marcelo, puesto que pensó que quizás se trataba de un estudiante en peligro. Corrió presuroso a los sanitarios del colegio, y al abrir las puertas, se encontró con una joven que se encontraba mirando a la pared. Tenía un cabello hermoso, y vestía un vestido rojo. ¿Qué haces aquí? Preguntó Marcelo muy preocupado, pero la joven se mantenía en absoluto silencio, dándole la espalda. ¿Qué haces ahí, niña? Responde. Volvió a preguntar Marcelo, pero esta vez exaltado. Fue en ese preciso instante, que la joven voltea el rostro para darle cara a Marcelo, y la aterradora verdad, le fue mostrada al joven guardián. La mujer traía la cara abierta de lado a lado, en forma vertical, como si la hubieran atacado con un machete en el rostro. Tenía la piel sumamente pálida, y mucha sangre alrededor de su cara. Por adrenalina, Marcelo salió corriendo, al ver esa horrenda mujer frente a él. Mientras él huía de ella, una risa horrenda y macabra se escuchaba en los pasadizos del colegio, hasta que logró salir del plantel. Marcelo se mantuvo afuera del colegio, hasta que amaneció. A las 7 de la mañana, el director del colegio llegó al plantel, y al verlo, Marcelo le dijo, Mire, don Juan, una chica con la cara abierta, como si estuviera macheteada, se me apareció en el segundo piso del colegio. A lo que el director le respondió a Marcelo, Joven, usted tuvo mucha suerte, porque esa entidad, ha matado a muchos, y siempre, ha muerto con la cara rascada, como ella justamente. Y es que hace unos años atrás, esa joven fue estudiante de dicho colegio, y sin que sus maestros lo supieran, ella sufría de maltrato por otras y otros estudiantes. Un fatídico día, cuando hubo una fiesta en el plantel, ella llegó hermosa con un vestido rojo a la fiesta, pero uno de los que la molestaban, estaba obsesionado con ella. La llevó a los baños, y armado con un cuchillo, le cortó la cara de lado a lado, hasta asesinarla. Y se dice, que aún hasta el día de hoy, dicha entidad, se pasea por los pasadizos del colegio San Antonio de Padua, buscando una nueva víctima, quien asesinara, cuando ella fue asesinada. Si tienes un video de evidencia paranormal, envíamelo al correo, 3 y 33, basado en hechosreales, arroba gmail.com Muchas gracias por seguir mi contenido, no olvides seguirme en TikTok, como 3 y 33 basado en hechos reales, y en Instagram, como arroba doctor misterio. Esto fue...